Gran fiesta patronal, cultural y religiosa, comercial, deportiva, bailable, en el distrito de Sallique. Lunes 30 y martes 31 de diciembre, sigue la feria del 1 al 6 de enero del 2020, en honor al milagroso señor de la humildad. Martes 31 de diciembre, gran tarde deportiva de fútbol, intercaceríos de este distrito de Sallique, disputándose una millonaria apuesta. Siete de la noche, entrada triunfal de tres bandas de músico, y la gran quema de fuegos artificiales, fantasía en el cielo, y para despedir el año viejo, llega por primera vez, la agrupación de moda. Yo no soy manzana, cuatro corazones, soleros de Pacheco. Miércoles 1 de enero, día central de la feria, habrá muchos eventos, y para bailar y gozar, llega la agrupación. Si todo se paga, ya le pagaron con y te, mega fiesta Perú. Mueves 2 de enero, celebremos juntos los 163 años de creación política de nuestro distrito de Sallique. Ocho de la noche, para reír a carcajadas, el cholo Cirilo, te hará reír como nunca. Diez de la noche, llega. Ya las botas quedaron pelado, sensual caricia. De Panchito Palacios, desde Lala Guispiura. Viernes 3 de enero, gran tarde deportiva de fútbol. Mueves de la noche, para bailar llegan. Yo soy un cholo cerrando, que vive en la cordillera. ¡Los hermanos Zunita! ¡Sí, hermanos Zunita! Desde Huancabamba. Gracias al auspicio de la Municipalidad Distrital de Sallique, representado por su alcalde, Máximo Potenciano Quirós. De antemano, el presidente de Feria, Américo Romero Julca. Agradece a todos los amigos y devotos que colaboraron con un granito de arena, para hacer realidad nuestra Feria Patronal. ¡Ven, Sallique te espera! ¡Eso! ¡Salud Joel Quispe!